Este era el anuncio que ya todos esperábamos, si bien ya teníamos una gran expectativa tras lo que se nos había revelado el pasado 9 de mayo sobre la nueva película de Dragon Ball Super para el año 2022, pues a pesar de tener solamente una pequeña imagen que nos presentaba como es que se estaba trabajando en la mencionada nueva cinta, pero más que eso nada, solamente un mensaje de Toriyama y nada más, pues será muy pronto para poder dar información más detallada, y es que se necesitaba más tiempo, por lo menos dos meses para poder como ocurrió con la película de Broly en su momento, ver algo relacionado y mucho más detallado, ya sea un trailer, un teaser o simplemente una imagen promocional, y para eso teníamos dos posibles fechas y eventos en los cuales Dragon Ball o mejor dicho Toei comenzaría su campaña para el año 2022, y esos eventos eran la John Victory Carnival del mes de agosto que creo que podrían darnos más detalles sobre la cinta, a fin de cuentas es un evento donde Dragon Ball tendrá participación, incluso tal vez nos den algo relacionado con el regreso del anime para el año 2022 o 2023, sin olvidar por supuesto la John Festa de diciembre, pero más importante y el evento en el cual se llevará a cabo un panel exclusivo de Dragon Ball, pero más específicamente sobre la película para 2022, y ese sería el evento más grande de la cultura geek en todo el mundo, siendo la Comic Con 2021, pero esta vez con su versión quédate en casa por ustedes ya saben qué. Algo que ya me veía venir y lo mencioné en un video anterior, pues no se podía desaprovechar un evento tan grande para dar una promoción sobre el nuevo proyecto de Dragon Ball, además en la Comic Con de 2018 fue donde se presentó un trailer para Dragon Ball Super Broly, razón por la que había que tener expectativas en cuanto a esto, además de como vemos en el sitio oficial de Dragon Ball se habrá creado una página exclusiva para este evento especial de la Comic Con, lugar junto con lo que nos presentan en el anuncio principal veríamos cosas muy interesantes relacionadas a esta nueva cinta, además de invitados muy especiales por supuesto. La convención de cultura pop más grande del mundo, la San Diego Comic Con vuelve a estar en línea este año con Comic Con Home 2021, y el sitio web de Dragon Ball creado específicamente para este evento imperdible ya está disponible. Para celebrar el anuncio de la nueva película de Dragon Ball Super se llevará a cabo un panel de discusión súper especial, panel que comenzará su transmisión justo cuando la Comic Con comience a las 2 am del 24 de julio. En el panel estará la voz de Goku, la señora Masako Nozawa, el jefe del equipo de Dragon Ball en Suecia, el señor Akyu Yoku, y de Toei Animation nada más que el productor de la película, el señor Norihiro Hayashida. Hablarán sin parar sobre la última película de Dragon Ball Super que se estrenará en el año 2022, y compartirán toda la información más reciente, y darán una idea de cómo ha sido la producción detrás de escena. También habrá una actuación en vivo especial del único Hironobu Kageyama. Un anuncio muy interesante, mientras que la página para este panel especial nos dice esto. Desde 1984 la serie Dragon Ball siempre ha traído emocionantes aventuras para los fanáticos de todo el mundo. Damos la bienvenida a los invitados especiales, Masako Nozawa, voz de Son Goku. Akyu Yoku, productor ejecutivo de la serie Dragon Ball y editor de Akira Toriyama. Y Norihiro Hayashida, productor de animación para televisión y películas para la serie Dragon Ball que incluye Dragon Ball Super Broly. Ellos discutirán el detrás de cámaras de la próxima película de Dragon Ball. Habrá toneladas de noticias interesantes, y además no te pierdas la actuación musical especial de Hironobu Kageyama. Por supuesto que esto es para tener muchas expectativas al respecto. Pues ¿qué es lo que podrían revelar sobre la nueva cinta de Super? Tal vez la trama, detalles más amplios como el título o lo que todos esperamos. Un posible primer vistazo ya sea con un póster promocional, o mejor aún, con un primer tráiler de la película. Claro que debemos bajar un poco la expectativa que podríamos tener, pues fácilmente podrían darnos muy poca información. O hablar simplemente sobre cómo es trabajar para una franquicia como lo es Dragon Ball y nada más. Pero si vemos a Akira Yoku y a Hayashida en este panel, tenemos por seguro que podríamos ver algo muy interesante para el año 2022. Además de por supuesto a Hironobu Kageyama, que fácilmente podríamos pensar como el próximo intérprete de la nueva canción específica para la nueva cinta, como lo fue Blizzard de Daichi Miura. O simplemente un homenaje al que todos consideramos la voz de Dragon Ball. O quién sabe, tal vez la voz del regreso de Super en el anime. Pero lo más importante serán los detalles que nos revelen el próximo 23 de julio. Tal vez finalmente tengamos información sobre ese estilo visual nunca antes explorado. O el mencionado por Akira Toriyama, nuevo personaje inesperado. Quién sabe, ya veremos con qué nos sorprenden en este panel especial de Dragon Ball. Pero bueno, solamente tendremos que esperar dos semanas más para ver qué es lo que nos traerá este evento especial de Dragon Ball en la Comic Con. Además de por supuesto en los próximos días los bocetos y la salida del manga 74 de Super, que podría darnos una pista sobre qué es lo que nos depara este nuevo proyecto de Super. Y para que no te lo pierdas, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para los próximos videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, solamente me queda decir una cosa. A partir de este momento declaro la época de teorías, spoilers, filtraciones y mucho más sobre la nueva película de Dragon Ball inaugurada.